La espera se hace interminable sobre la carretera federal Acapulcos y Guatanejo. Automóviles públicos y privados permanecen estacionados a la altura del entronque del poblado de Pénjamo y Carrizal. Hay que esperar el turno para atravesar el vado improvisado que se hizo luego del corte que sufriera esa arteria vehicular tras el paso del huracán Yon. Primero pasan unos y después los otros. Más o menos como unos 10, 15 minutos dependiendo de la máquina, de cómo estén arreglando. No había paso, tenían que pasar caminando por el agua, por abajo. Elementos de tránsito estatal, ejército mexicano y policía estatal mantienen el orden para que puedan avanzar conforme al turno que les corresponde. La maquinaria continúa haciendo su trabajo para que puedan rellenar con tierra y la comunicación con la costa grande continúe. 25 de ida y 25 de venida, dependiendo de la cantidad de carros. La naturaleza no perdona. El río de Coyuca se desbordó y a su paso se llevó todo. El nivel del agua ha bajado. Solo quedan los restos del alcance que tuvo la creciente en esa zona. Con imágenes de Manuel Noriega, informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.